El viernes 29 de julio se llevó a cabo en el Auditorio Juan Pablo II de la UPB la apertura de posgrado de los diferentes programas de la institución con el propósito de dar a conocer los beneficios que esta universidad ofrece para este semestre de 2016. Bueno, hoy nos encontramos dándole la bienvenida a los estudiantes de primer semestre de 13 programas de especialización de nuestra universidad. Muy especialmente tenemos la primera cohorte de la especialización en gerencia de mantenimiento y confiabilidad. Entonces estamos muy contentos con este nuevo programa y con todos nuestros estudiantes egresados que regresan a la casa y con quienes se hacen miembros por primera vez de la familia bolivariana. Bueno, el reto de este semestre es para nuestros estudiantes de posgrado que van a poner toda su dedicación de venir en los fines de semana para sacar adelante este nuevo reto que están asumiendo al iniciar sus estudios de posgrado. En la apertura se contó con la presencia de los directivos, la vicerectora académica, la jefe del bienestar universitario y los decanos de las diferentes facultades. Bueno, pues la universidad brinda ese apoyo cuando están los últimos semestres de la universidad y pues una compañera realizó el programa y ella me aconsejó esta especialización que voy a realizar, sistemas integrados de gestión. Bueno, escogí la universidad primero pues porque soy egresada y la universidad cuenta con muchos privilegios y también porque es una de las mejores universidades de aquí de la ciudad y el que mejor tenía el contenido de programa de la especialización que voy a realizar.